Estuve también en la junta semana pasada quitada por la Policía Federal dando una capacitación a policías navales que están apoyando a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y resulta que ellos están pensando muy bien que esta posición en la que están en medio de una emergencia de seguridad la quieren realizar en esa función que no les toca, pero que están convencidos de que tienen que hacerla bien. Y entonces llaman a los especialistas en materia de responsabilidad social para que se descapaciten. ¿Cuál es el tema central ahí? Que hablamos un poco de la corresponsabilidad social y del papel de los municipios y de los ciudadanos en materia de seguridad. Yo les preguntaría a ustedes, haciendo una encuesta rápida, ¿quién piensa que el tema de seguridad, particularmente de seguridad pública y seguridad nacional, es traer a la Federación y el Estado? Levanten por favor su mano. Seguridad, ¿es traer quien del Estado? ¿De la Nación? ¿De quiénes traer? De todos. ¿De todos? De todos. Seguridad pública, en términos de responsabilidad legislativa, ¿a qué le toca? En términos de ley, ¿a qué le dice? Al Estado. Seguridad ciudadana, ¿han escuchado ese concepto? ¿Sí? Al municipio, muy bien. Tenemos una dinámica de conceptos que luego no se termina de atender y en ese sentido es muy valioso lo que está haciendo el diputado de la Nación, ¿por qué? Porque la realidad de ese plato de las leyes, la arquitectura institucional que ellos laboran, tiene que ver con la realidad territorial de la seguridad o inseguridad que vivimos todos los décimos, no lo dimensionamos. Lo decía el doctor Salina, que la vacina era hace un mes, yo creo, y lo decía con mucha confundencia, refiriéndose, de manera específica, a las funciones que debería tener un alcalde y el involucramiento que debe tener el municipio en materia de seguridad. Y decía algo que le comentaba el coronel Verán, que era una visita que hizo a México, a raíz de forma que también el diputado organizó en el Congreso del Estado, el primer policía del municipio tendría que ser el alcalde. ¿Están ustedes de acuerdo con esa posición? Sí. En materia de seguridad ciudadana, ojo, en materia de seguridad pública y en materia de seguridad nacional, tenemos a los buscados por cuadro de Estado, policía federal, tenemos marinos, tenemos militares, y en teoría tenemos policías estatales que hacen esta chamba. ¿Qué está pasando? Estamos dejando de hacer el trabajo en materia de seguridad ciudadana.